Una señal llena de bendiciones, 117 Natividad, Natividad Amor, ternura, abnegación, sacrificio, todo esto es madre y todo esto es para nosotros, María, Joseph Comerma Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Continuamos en esta devoción a ese nacimiento a nuestra Reina del Cielo Por eso los invito a que continúen conmigo en esta novena por la Natividad de la Santísima Virgen María Hoy en el cuarto día ya casi vamos a celebrar con nuestra Reina del Cielo esta festividad Por eso vamos todos a iniciar con mucho gozo en nuestro corazón Diciéndole a nuestra Reina, Salve María, aquí estamos María, para ti Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Oración para todos los días Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía Acudo a ti llenos de confianza y amor Porque creemos que es por medio de ti Que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo Ha querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos Derramar sobre mí, pecador Todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia Que guarda en su divino corazón Por esto te suplico a ti Madre de bondad y de misericordia Que me alcances de Jesús La conversión de corazón El perdón de mis pecados El remedio de mis necesidades La fortaleza de mis pruebas y sufrimientos El consuelo en mis tristezas Sobre todo la salvación de mi alma Y lo que te pido en esta novena Si es según la voluntad de Dios Padre Para mayor gloria suya Alabanza tuya Y bien de las almas Y de mi alma Amén Nuestra Señora Tú que eres la Reina del Cielo La Reina de los Andes Como dijo el Padre Chirinos Aquí estamos venerándote Y complaciéndote Para celebrar contigo Una vez más La Natividad a la Santísima Virgen María Por eso te imploramos Como esa gran petición Por la salud de toda la humanidad Especialmente la de nuestro pueblo Venezuela Y la del mundo entero También la de mi familia Mis amigos En especial mi hermanita Y mi querida amiga Zaira Te las colocamos Señor A ella y a todos los enfermos Que han seguido Esta Santa Novena Y siempre están En sintonía Con Jesús Con José Y sobre todo Con nuestra Reina del Cielo Nuestra Santísima Virgen María Hoy En el cuarto día de la novena Virgen María Maestra de oración y de silencio Primera oyente y discípula de Jesús Tú Que como nadie conociste Y viviste los misterios De la encarnación y de la redención Tú que guardaste y meditaste En tu corazón Con fe Esperanza y amor Las palabras que te fueron dichas De parte de Dios Y los acontecimientos Que constituyeron Los misterios de la infancia Y de la vida De la vida de Jesús Descubriendo poco a poco A través de todo ello Los misterios e inefables designios De Dios Padre Sobre la salvación de los hombres Te ruego que me alcances de Dios Esa fe fuerte Firme E indestructible Esa esperanza Contra toda esperanza Y ese amor ardiente Pleno y total Que adornaron tu corazón Para que aceptes siempre en mi vida Los misteriosos designios De la divina voluntad de Dios Vea en todo tu providencia Que solo desea mi bien Y sea para otros Testimonios de fe y de esperanza Oh elegida entre las hijas de Adán Admirable María El Redentor prometido a la humanidad Desde el comienzo del mundo Se deleita en tu nacimiento Porque se ve a aquella que está destinada A convertirse en corredentora De las almas Al unir sus lágrimas A la sangre derramada en la cruz Para salvar a la humanidad Queridísima madre Queridísima madre Por favor Ruega por mí Y por todas las intenciones Que nuestra querida audiencia De las 101.7 y 95.7 Han colocado En tu veneración A esta santa novena Por eso Te honramos Y honramos A la santísima Trinidad Con estas salves Y un gloria Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Y amén Oración final Oh graciosísima niña Que con tu feliz nacimiento Has consolado al mundo Alegrado al cielo Y aterrado al infierno Has dado ayuda a los caídos Consuelo a los tristes Salud a los enfermos Y alegría a todos Te suplico con los más fervorosos afectos Que renazcas espiritualmente Con tu amor En nuestras almas Renueva nuestro espíritu Para que te sirvamos Enciende de nuevo Nuestro corazón Para que te amemos Y haz florecer en nosotros Aquellas virtudes Con las que Podamos hacernos siempre Más agradables A tus benignísimos ojos Oh María Sé para nosotros Oh madre Haciéndonos experimentar Los saludables efectos De tu suavísimo Y dulce nombre Que la invocación De tu dulce nombre Sea alivio en los trabajos Esperanza en los peligros Escudo en las tentaciones Aliento en la muerte Sea el dulce nombre de María Como el júbilo En el corazón Amén Te suplico Señor Y Dios mío Que escuches a tu madre Y me concedas las gracias Que ella te solicita En favor mío Sentirla Amarla y servirla Con tu mismo amor Y contar siempre Con su intercesión Todopoderosa Ante tu corazón Para que guiada Acompañada Y defendida por ella Y siguiendo su ejemplo Pueda amarte Y servirte En esta vida Y gozar con ella Y con todos los ángeles Y santos Del amor A la Santísima Trinidad Por toda la eternidad Pídeselo por mí Por toda nuestra audiencia Y en tu dulce nombre Dios Padre Con quien vives y reinas En unidad del Espíritu Santo Por todos los siglos De los siglos Amén Oración de San Juan Pablo II En esta fiesta litúrgica De la Natividad A la Virgen María Oh Virgen naciente Esperanza y aurora De salvación Para todo el mundo Vuelve Venigna tu mirada materna Hacia todos nosotros Reunidos aquí Para celebrar Y proclamar Tus glorias Oh Virgen fiel Que siempre estuviste dispuesta Y fuiste Solícita Para acoger Conservar Y meditar La palabra de Dios Haz que también nosotros En medio de las dramáticas Las vicisitudes De la historia Sepamos mantener Siempre intacta Nuestra fe cristiana Tesoro precioso Que nos ha transmitido Nuestros padres Oh Virgen potente Que con tu pie Aplastaste la cabeza De la serpiente tentadora Haz que cumplamos Día tras día Nuestras promesas bautismales Con las cuales Hemos renunciado A Satanás A sus obras Y a sus seducciones Y que sepamos Dar en el mundo Un testimonio Alegre De esperanza cristiana Oh Virgen Clemente Que abriste Siempre tu corazón Materno A las invocaciones De la humanidad A veces Dividida Por el desamor Y también Desgraciadamente Por el odio Y por la guerra Haz que sepamos Siempre Crecer todos Según la enseñanza De tu hijo amado En la unidad Y en la paz Para ser Dignos hijos Del único padre celestial Amén 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 Y amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco Noche y día Alma, vida Y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes Madre mía Y danos Tu santa bendición Que la recibimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Danos tu dulce abrazo Mamita María Y concédenos Una noche reparadora Para seguir Venerándote Como nuestra reina Hermosa Por eso Les deseamos A todos Una feliz noche Y les agradecemos Por estar junto A nosotros Llegamos a ustedes Bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Bendecida noche Para todos